Uno de los aspectos más importantes de la vida siempre es la referencia o la opinión que tienen los demás sobre un particular. Nos preocupa el entender que los demás puedan opinar bien, que no opinen mal o que puedan tener aceptación sobre una opinión, sobre una acción o sobre cualquier hecho que tenga que ver con nuestro accionar de vida. Esa preocupación permanente siempre nos lleva a ese temor a lo que es la crítica o la opinión de los demás. Sin embargo, no debería importarnos tanto lo que piensen los demás, porque no hay manera de encontrar el umbral de satisfacción respecto a la opinión de los demás. Por eso me gusta mucho esa frase de Aristóteles que establece que la única manera de no recibir críticas es no hacer nada, no decir nada y no hacer nada. Soy Kalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. La Z 101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca con Kalil Michel. Nuestro contenido del día, en ocasión de la visita del presidente Abinader a Bélgica, Wilfrido Reyes dice que se reunió con la diáspora, pero que realmente fue con miembros del partido revolucionario moderno. César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, valora la estabilidad política y económica de República Dominicana, en pos del quehacer empresarial nacional. Y finalmente, el miembro del comité político, ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, dice que el PLD nunca ha comprado a ningún dirigente político. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, el día de hoy y los días como hoy, 17 de julio, se conmemora el Día Mundial del Emoji. Sí, como lo escuchan. El Emoji, que es una palabra japonesa donde nació este importante elemento de la comunicación digital, viene de la composición de la letra I, o del término I, que significa imagen, y la parte Moji, que significa carácter. Significa entonces la imagen del carácter. Esta tratativa, en cuanto al código de comunicación, fue creada en 1999 y toda la parte de la comunicación digital tiene haber un bien de identificación de cada emoji para cada situación. Esto ha llegado a un grado tal que ya un juez español aceptó como bueno y válido la firma del emoji con el pulgar hacia arriba, como la firma del PRM, su símbolo, como bueno y válido que si una persona pone ese emoji, está dando su consentimiento como si estuviera firmando para que tengan idea de hasta dónde ha llegado esto. Es interesante establecer que, por ejemplo, esto nació de los tres monos clásicos japoneses que son Misaru, que es el de los ojos tapados, Kikasiru, que es el de las orejas tapadas, y Iwasuru, que es el de la boca tapada. Y esto viene con el sentido de establecer no ver el mal, no escuchar el mal, ni decir el mal. Interesante reflexión. Pero un día como hoy, también importante para lo que es la parte en la formación del carácter del dominicano, es que un día como hoy, en 1809, se dio inicio a lo que fue el período de la España boba. Y esto es interesante porque allí se ve el primer dejo, la primera noción de heroísmo de nuestro país encabezado por Juan Sánchez Ramírez. Y lo digo porque recuerden que este proceso de la España boba se da, toda vez que la ocupación francesa en toda la parte de la isla española, después de lo que fue la expulsión de aquella invasión que, invocando el Tratado de Basilea, Toussaint Loverture llevó a cabo, pues tenía todo el proceso de control Francia de la isla total. Como también tenía el control de la península ibérica a partir de lo que fue la incursión napoleónica allá en España, cuando se dio el proceso de levantamiento de España para sacar a los franceses de su territorio, también se dio en República Dominicana, que en ese momento era la isla española, un levantamiento. Y no obstante, las instrucciones de Napoleón muy inteligentes de respetar lo que era el tema de las costumbres hispánicas, pues la parte que se sentía española se levantó justamente y se fue encima de armas que al final terminó el gobernador suicidándose cuando vio que aún siendo superado, o mejor dicho, superior en términos de armas, el orgullo, el valor del criollo venció esa ocupación. El tema era que eso planteaba una situación de dos caminos a elegir, o se planteaba establecer una república independiente, o se buscaba un protectorado de una nación, de una potencia desarrollada como lo eran Inglaterra, España, Francia en el momento. En esa dirección se dio entonces lo que se conoce como la Junta de Bondillo, o sea, está en inmediaciones cercanas a Jaina. Y allí eran dos bandos los partidarios, los encabezados por Juan Sánchez Ramírez, que fue el general, que fue el campeador de esa expulsión francesa, y del otro lado, Siriaco Ramírez, el primero, Juan Sánchez, establecía el protectorado. Siriaco Ramírez entendía que podíamos ser una nación independiente. Hay, antes de evaluar si fue bien o si fue mal, o si debimos ser independientes o no, hay que evaluar lo que era el contexto histórico del momento en donde cualquier nación invadía, cualquier potencia militar naval invadía un territorio que pertenecía a otra como si no era nada, y no teníamos las fortalezas que el derecho internacional público en este caso nos provee. En ese momento era el derecho del más fuerte. Entonces, en esa dirección hay que evaluarlo para saber cómo y qué postura tomar uno para evaluar o definir cuál fue la decisión. Y la decisión al final que se impuso fue la de Juan Sánchez Ramírez, que decidió jurar por la bandera española y por la corona. Es ahí cuando esto queda como provincia de ultramar y, de hecho, en la constitución del 12, 1812, pues se envían representantes desde esta parte de la española y quedó como gobernador Juan Sánchez Ramírez. Esto terminó el periodo de la España boba cuando en 1821, pues de manera efímera, fue declarada la independencia por José Núñez de Cáceres. Pero es interesante establecer que en ese proceso de España boba totalmente fue un nivel de abandono económico por parte de la corona española que tenía ya sus propios problemas con los otros territorios continentales americanos que estaban en un proceso de levantamiento y de excepción y de extinción en cuanto a sus libertades como estados, como nación. Y al final terminamos siendo ni una cosa bien ni la otra tampoco. Pero es importante establecer que un día como hoy pasó este proceso porque definió lo que fue el carácter del dominicano que tanto en el momento que tenía la ocupación francesa como en el momento en que cualquier potencia extranjera ha intentado incurrir en lo que es controlar, en lo que es gobernar, en lo que es arrodillar al pueblo dominicano aquí en su territorio, el pueblo dominicano de manera libertaria y de manera valiente, de forma permanente ha sabido luchar por su libertad, por su dignidad y por su amor a la paz. Con esto iniciamos nuestro contenido del día toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. ¡Lleva a la Francis! Y bien amigas y amigos, seguimos en su espacio Kalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. En esta ocasión contamos con la participación de un dominicano que resiembra lo que es nuestro país, pero allá en Bruselas, en Bélgica, pues es ingeniero y se encuentra habitando en esta importante región mundial. Con nosotros el ingeniero Wilfrido Reyes. Wilfrido, bienvenido a tu espacio. Gracias, gracias Kalil. Un placer compartir con usted y todas las personas que siguen este programa. Wilfrido, ¿qué tiempo tienes en Bélgica? Tenemos yo aquí en Bélgica 17 años. Fuiste allí en condición profesional, familiar. ¿Qué te motivó a irte a Bélgica? Las dos cosas, familiar y laboral. Vine y me casé con una belga y también vine a trabajar como ingeniero. Y en eso estamos. ¿Cuál es la realidad de la comunidad del dominicano en Bélgica, Wilfrido? ¿Qué te puedo decir? Aquí el dominicano viene a fajarse, aquí hay mucho trabajo, pero ahora más que vienen desde España, pues la situación económica que están pasando en España. Aquí el único problema es el idioma. Los compañeros que vienen aquí tienen que aprender el idioma, que es francés y holandés. Pero la situación económica va bien, siempre trabajo y formaciones. O sea, que por ese lado la comunidad está bien. Wilfrido, hemos querido llamarte, puesto que estamos dándole seguimiento a la visita del presidente Luis Sabinader a Bélgica y hemos visto que dentro de la agenda se ha celebrado una reunión con la comunidad del dominicano en el exterior allá en Bélgica. ¿Qué valoración tienes al respecto? Bueno, donde se hizo la reunión con la supuesta diáspora, digo supuesta diáspora porque para mí no fue con la diáspora, sino fue con dirigente del PSM. Yo vivo justamente a 300 metros donde se hizo el encuentro con la diáspora. Asistieron compañeros dominicanos desde Holanda, Luxemburgo. Y me fijé que había compañeros también desde España. Y digo que fue con compañeros del PRM porque era una invitación selectiva. O sea, había una lista para las personas que podían entrar o no. Decían que fue por... el espacio no era muy grande, no sé qué cosa. Pero compañeros que estuvieron ahí me informaron que eran compañeros del PRM. Que cada compañero tenía un listado de llevar X cantidad de personas. O sea, que en realidad no fue con la diáspora. Pero me confunde un poco porque... La diáspora sí, pero... Pero fue una invitación selectiva, eso es lo que quiero dejar dicho. Me confunde un poco porque... Realmente nos confunde un poco porque hemos leído que era la comunidad en sentido general. No que era una reunión partidaria. Bueno, la vendieron con una reunión para todo el mundo. Porque te digo, a mí me llegó la invitación y vivo a 300 metros del hotel. Y quería ir. Y luego una compañera, una amiga, que vive por esta zona también, me dijo... No, yo voy. Ah, pues yo voy a ir. Dijo, no, no, no. Eso con una lista. Si tú no tienes la lista, no entras. Entonces, ya de cara a que no pudiste asistir a esa reunión entonces... Y me dices que querías ir. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué te hubiera gustado plantear en esa reunión con el presidente Abinader para bien de la comunidad dominicana en Bélgica? ¿Qué planes tiene el presidente para que los compañeros de la diáspora se sientan seguros cuando viajen a nuestro país? Ya que la delincuencia está arropando a nuestro país. Y la persona aquí de la diáspora prefiere iniciar a otro país que visitar a su propio país, sus familiares. Con el temor de que pueda pasar al presidente. Entonces, nosotros, que aportamos muchísimas remesas, nos sentimos incómodos por tener el temor de viajar a nuestro país, como está la situación actualmente. ¿Qué le recomendarías al presidente Abinader para que pueda darle más apoyo a la comunidad del dominicano en el exterior, en Bélgica? Bueno, vuelvo y te repito lo que le recomendaría al presidente. Primeramente, que las personas que trabajan a las embajadas y consulados sean más cercanos a la diáspora. Esa es una. La diáspora aquí en Bélgica, como te dije, los compañeros aquí, la mayoría de las personas dominicanas que ven aquí tienen su buen trabajo. Es seguro cuando viajan a nuestro país. Entonces, lo primero que tiene que hacer es mejorar los servicios consulares, que sean más cercanos a los dominicanos. O sea, que sean más asequibles. Y la seguridad en nuestro país para que las personas que viajan a nuestro país se sientan seguras. Eso es lo que él tiene que hacer, mejorar esos aspectos. Wilfrido Reyes, directamente desde Bélgica, gracias por haber participado con nosotros en Calil Michel, desde la Z, cada vez más cerca. ¡Llévatelo, Francis! Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio, Calil Michel, desde la Z, cada vez más cerca. En esta oportunidad nos acompaña un gran amigo que para mí es símbolo de orgullo y de admiración porque, siendo muy joven, ha tenido a bien dirigir varios procesos en el orden administrativo empresarial que han hecho avanzar este sector de manera importante en República Dominicana. En este momento se desempeña como vicepresidente del Conep y está con nosotros para tener una panorámica desde lo que es el empresariado de República Dominicana. Con nosotros, nuestro buen amigo César Largán, hermano. Calil, hermano. Qué bueno estar contigo aquí empezando la semana y además estrenando este programa. Así es, en este set. César, vamos en materia de inmediato. El Conep como la parte de la empresa privada y demás. ¿Qué percepción tiene de la República Dominicana en ocasión del tema de la conflagración de Ucrania, el tema de la crisis económica, el tema de la carestía y la gestión del presidente Abinader? ¿Cómo lo ve el Conep? Calil, definitivamente no podemos ver el país en función de una coyuntura en particular, sino cuál ha sido la conducta, cuál ha sido el desempeño, la trayectoria que hemos tenido. Si nosotros tomamos desde el año 1970 hasta la fecha, esta es una economía que ha venido creciendo en un promedio de un 5.3%, muy por encima de la media de la región. Si nosotros vemos cómo están los flujos de inversión, cómo está la recuperación que tuvimos del empleo post pandemia, definitivamente hay muchas razones para sentirnos optimistas. Ahora bien, en la coyuntura inmediata muchas veces hay nubes que se presentan en el escenario, sobre todo factores externos que no controlamos. Sin embargo, aún así, yo creo que los cimientos de nuestro desarrollo están muy bien plantados y permiten ver con optimismo hacia ese futuro. Sin embargo, hay otros actores políticos del sistema, que no es el caso de ustedes, que dicen que la administración del presidente Abinader ha tenido calificaciones excelentes por lo que ha tenido que enfrentar y cómo lo ha enfrentado. Sin embargo, hay otros que dicen que se ha quemado y que el gobierno es ineficiente. Desde la empresa privada, ¿cómo sienten el acompañamiento del Estado Dominicano para la generación de riquezas para la República Dominicana? Ese es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Yo creo que si algo hemos aprendido los dominicanos es que del año de 1966 hasta la fecha hemos tenido constantes procesos de transición democrática, paz social, desarrollo económico, y eso ningún otro país de la región lo puede exhibir en este momento. Si tú tomas desde México hasta Chile, incluyendo Centroamérica y el Caribe, te darás cuenta que faltan algunos de esos componentes que nosotros tenemos aquí. Desarrollo económico, paz social y estabilidad política. Ciertamente. Y si esa es la coyuntura, eso no se debe solamente a una gestión de gobierno. Ha sido a cómo los dominicanos hemos podido construir esta sociedad. Ahora bien, definitivamente existe una relación muy cordial, fluida y respetuosa entre el gobierno y el sector privado. Hay diálogos de comunicación y colaboración. Y no tenemos que avergonzarnos de esto. De hecho, en los países donde el populismo y el autoritarismo ha venido a destruir los cimientos de su sociedad, ya hemos visto cuáles son los resultados. Y yo creo que en la República Dominicana también, y sobre todo en la institución que yo represento, se tienen muy claros los roles. Aquí no tenemos empresarios que quieren hacer lo que le corresponde hacer a los gobernantes o a los políticos. Y yo creo que los políticos también defienden y respetan principios muy básicos como la propiedad privada. Entonces, en ese equilibrio, nosotros estamos viviendo un momento de mucha cordialidad. Y por eso es que el optimismo con el que vemos al futuro. Estamos conversando con César Targán, quien es vicepresidente del Consejo de la Empresa Privada, el CONEP. Sin embargo, hay un adagio popular, César, hermano, que dice que el mejor jugador es el que está en la grada. En ese contexto, quisiera, en dos vertientes, a tu juicio, como parte del CONEP, ¿cuál sería el mayor acierto que ves para seguir apoyando esa gestión como acción pública del gobierno? ¿Y qué le recomendarías mejorar para que la empresa privada pueda generar más empleo, más desarrollo, más crecimiento en la República Dominicana? Yo creo que ambos están ligados. Yo creo que la voluntad expresa del presidente Abinader de promover la eficiencia, de promover la transparencia como ejes centrales de su gobierno. Es algo que todos debemos apoyar. Ahora bien, yo creo que existe mucho espacio de mejora, sobre todo en seguir eliminando trabajas burocráticas que retrasan los procesos y afectan al final del día el clima de negocios. Si evaluamos la República Dominicana comparado con nuestros pares de la región, vamos bien, pero definitivamente siempre hay espacios de mejora. Claro. Hay algo importante en ese caso. Y es que mucha gente dice que, por ejemplo, el tema del enfoque gubernamental va muy a la empresa en República Dominicana en este caso. Te digo con nombres, por ejemplo, el ingeniero Ramón Alburquer, que dice que este es un gobierno de empresarios. Y han hecho una crítica a un desembolso importante del desencaje legal que ha hecho el Banco Central con más de 60 mil millones de pesos, en donde se dice que en una semana se colocaron todos de manera muy rápida. Hubo una segunda apertura de unos 25 mil que está en proceso. ¿Cómo evalúa el CONEP la colocación de este tipo de productos financieros de cara a lo que es la generación de riqueza en la República Dominicana? Nosotros lo que hemos visto desde el año de 2020 hasta la fecha son acertadas medidas de política monetaria. ¿A qué me refiero? Cuando en momentos de crisis y pandemia el país tuvo que cerrar y el mundo cerró, se propusieron y se implementaron medidas expansivas que lo que procuraron fue poner a disposición recursos para que nuestra economía no se detuviese. Eso permitió, primero, sobrepasar la crisis, la pandemia. Aquí no hubo escasez. Aquí el aparato productivo siguió trabajando. Aquí se trabajó de manera conjunta, público-privada, en programas de asistencia social que permitieron la transición de los trabajadores. Y desde que las condiciones internacionales lo permitieron, pues hubo una acelerada recuperación. Ahora bien, como parte también de fenómenos globales, no locales, esos excesos de recursos en el mercado generaron unos niveles de inflación por encima de lo estimado. Y entonces cambiaron las medidas y también fueron acertadas a medidas más restrictivas. Altas tasas de interés procurando recoger parte de esos recursos. Ahora, eso tampoco era sostenible en el tiempo. Y lo que hemos visto ahora es una variación, ya con los indicadores en la mano, de cómo volver entonces a acelerar nuestra economía. Y por eso creo que han sido medidas efectivas y oportunas. Y más allá de la composición de hacia dónde fueron los recursos, yo creo que el Banco Central ha dado explicaciones en estos últimos días. Y lo que tendremos que ver también cuál será el desempeño en las próximas semanas. Me interesa mucho, César, tu visión en el orden conceptual, en lo que es la construcción de un elemento fundamental para el equilibrio de un país, en este caso el nuestro, que es la equidad. Se suele decir que República Dominicana tiene un crecimiento importante en términos económicos. No obstante, el tema de la redistribución de estos recursos nada más se dice que llega a una parte, al empresariado. Sin embargo, el dominicano de a pie, a las MIPIMES, al Chiripero, no llega. Desde la empresa privada, ¿cómo se ve el desempeño de República Dominicana en procura de generar esa anhelada equidad? En todos estos años que te he venido hablando de cómo ha sido el desempeño de nuestro país, el 85% de nuestro Producto Interno Bruto viene de la iniciativa privada. Muchas veces, Calil, cuando uno piensa en la empresa privada, uno se imagina a un señor en un banco con un saco y una corbata, uno se piensa en una gran industria. Pero la empresa privada es mucho más que eso. El 85% de las empresas de este país tienen menos de 15 trabajadores. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Tesorería de la Seguridad Social. El 95% tiene menos de 50 trabajadores. Entonces, el tejido empresarial de la República Dominicana son micro y pequeñas empresas. Si nosotros no vamos al empleo, nos damos cuenta de que lo que publica la propia Tesorería de la Seguridad Social, el 70% de los empleos formales son del sector privado. Pero cuando nosotros vemos lo que dice el Banco Central y lo amplía al empleo informal, el 85% del empleo de este país lo generan empresas. Entonces, más allá de antagonismos, lo que tenemos que ver es cómo generar un clima de confianza en el que ese nivel de desarrollo pueda permear a todos los niveles de la sociedad. Y yo creo que existe una sensibilidad bastante manifiesta del sector empresarial en este sentido, en medidas de crisis y en medidas post-crisis, como lo que hemos visto, por ejemplo, de que en los últimos dos años se han producido los dos aumentos del salario mínimo más grande en la historia reciente de la República Dominicana. Entonces, contrario a todas esas predicciones, nosotros no buscamos confrontación, sino más bien cómo seguir construyendo puentes y alianzas que permitan que ese desarrollo toque a todos los dominicanos. Ahí mismo con eso del aumento salarial es importante porque una de las discusiones es la supresión de la cesantía y otros derechos adquiridos que se ha estado discutiendo con el tema de la reforma del Código Laboral. En ese caso, ¿cómo ve la empresa privada y sobre todo en ocasión de lo que dices, de que no es con la corbata y la empresa grande, sino son las pymes, la panadería, el saloncito, que no es lo mismo, pues, liquidar un salón o una empleada que tenga cinco años que Plaza Lama liquidarlo? Entonces, ¿estaría el CONEP de acuerdo o tu visión desde la perspectiva de la empresa privada con la supresión o tener un tema variado de medición para pymes y para las grandes empresas al momento de los derechos adquiridos laborales? Kalil, estamos viéndolo como un todo. Mientras nosotros aquí decíamos que si querían quitar o no la cesantía, lo que se discutía en la Organización Internacional del Trabajo previo a la pandemia era el futuro del trabajo, como la automatización, como los robots, como la simplificación de procesos, ahora la inteligencia artificial, son los aceleradores y catalizadores de cambio que se están dando en el mercado laboral. Mientras esa discusión está teniendo lugar, nuestro código es del año de 1992. Tú y yo estábamos bastante jóvenes. Es de un país que ya no existe y es de un país que ya cambió. Y tiene muchas cosas que pueden mejorar. Tiene procedimientos que no se aplican con plazos que no tienen razón de ser, exigencias y limitaciones de presentación de documentos. No reconoce modalidades de trabajo como el teletrabajo, que ahora mismo existe y otras nuevas modalidades. Entonces hay mucho que ver en torno al código laboral. La cesantía es uno de los temas y es una de las consecuencias de la terminación unilateral por parte del empleador del contrato. Así es. Es una de las modalidades. Es decir, solamente ocurre un derecho eventual que solamente ocurre en el caso de que el empleador decida poner fin al contrato de trabajo. Lo que tenemos en la República Dominicana no tiene otro país en nuestra región bajo esas condiciones, que es que no hay limitación en el tiempo de cómo se acumula ese auxilio que establece nuestro propio código de trabajo. Yo creo que la propuesta ha sido muy coherente y es no eliminar la cesantía, no. Respetar los derechos adquiridos que tienen los trabajadores dominicanos hasta la fecha. Porque bajo ningún concepto vamos a hablar de un Estado de Derecho y luego a proponer variaciones en las condiciones actuales. Entonces, en primer lugar, respetar los derechos adquiridos. En segundo lugar, garantizar que realmente ese auxilio llegue a los trabajadores y no en perjuicio de la empresa y del propio trabajador. Porque lo que vemos muchas veces es que yo soy abogado, pero sabemos que hay abogados que en su ejercicio lo que procuran es tener algunos casos, ir a los tribunales, y ni lo tiene el trabajador ni lo tiene la empresa. Entonces, en la medida que tengamos mayor transparencia, lo que hemos propuesto es vamos a modificar, vamos a adecuar, vamos a actualizar el modelo de cesantía que tenemos de común acuerdo con los trabajadores y con el gobierno en el diálogo tripartito. Exploremos opciones, no estamos casados con una, veamos qué es lo que más conviene, qué funciona en otros países y apliquemos los acuerdos. Pero espérese, espérese, mi querido César Largao, porque usted como vicepresidente él con él sabrá, querido hermano, que no es lo mismo que yo tengo una empresa constructora que hago cinco o siete torres y al contable yo le voy a, hay un desahucio de efectivo y voy a liquidar, ¿verdad? A mí no me va a llevar la empresa a eso. Ahora bien, quien nos está escuchando y viendo por la Z101 sabe que la que es dueña de un saloncito, hay una fantasía, hay una boutique y tiene una muchacha trabajando allí cuatro años. Al momento de producir ese auxilio por cesantía, se llevó prácticamente el capital de la empresa. Tiene que cerrar. A veces mantienen al empleado por no poder honrar ese compromiso. Entonces, ¿es lo mismo en las opciones para el grande que para el chiquito? No es lo mismo. Todos se ven afectados por condiciones que tenemos actualmente en el mercado y de hecho, ese tipo de situaciones son las que generan que el 58% de nuestra economía está en la informalidad. Porque en el momento en que una empresa, sobre todo pequeñas empresas, no pueden cumplir con las obligaciones establecidas, entonces se colocan del lado de la informalidad. Y el sueño, la construcción de esa República Dominicana del futuro, entre todos, debe pensar una República Dominicana más formal en la que ese desarrollo pueda permear a todos. Entonces, definitivamente no es la misma situación. Así como no enfrentaron igual la pandemia al grande que el pequeño, había quien podía cerrar y durar una semana o un mes sin producir y aún así pagar los salarios de sus empleados. Así es. Pero había quien con cada día de trabajo es lo vendido por lo comido. Así es. Y si tú cerrabas dos días, tú quedabas fuera del mercado. Entonces, en esa visión tenemos que pensar en todo, en el grande, en el pequeño, en el mediano. Nosotros hoy por hoy, el Conep celebra su 60 aniversario y tiene una membresía compuesta por 64 asociaciones de todos los sectores de nuestra economía y 74 empresas. Pero tiene indirectamente 60 mil empresas a través de esas asociaciones. Y son empresas de todos los tamaños. Tú tienes desde las grandes hasta las micro, desde la capital hasta las regiones del país. Y es lo que se percibe, es lo que se respira y precisamente por eso lo planteamos. Quiero seguir en el grande y el chiquito y es con el tema de la carga impositiva. Hay varias corrientes de pensamiento en cuanto a esto. Algunos dicen que la presión tributaria en la República Dominicana no es lo suficientemente fuerte. Otros dicen que solamente un sector paga. ¿Por qué se inclinaría el CONEP? ¿Por qué hay un impuesto general donde paguen todos o aumentar la presión sobre lo que más tienen? ¿Qué diría usted? Nosotros nos inclinaríamos y hemos sido coherentes en el planteamiento porque cumplamos con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. La estrategia no nos llama a hacer una reforma tributaria ni nos llama a hacer un pacto, un parche de un momento. Nos llama a concertar un pacto fiscal mucho más amplio. Un pacto fiscal que nos permita determinar cuál es la República Dominicana que queremos, cuánto cuesta tener esa República Dominicana, de dónde vendrán esos recursos. Cuando nosotros hablamos de presión tributaria baja pensamos que es algo lineal, aplicable igual a todos los sectores. Aquí los sectores formales están cargados con más del doble de lo que es la presión tributaria promedio que tenemos nosotros en nuestro país. Y si tú vas a pensar en una reforma pensando en de dónde buscar el dinero en el que ya lo está pagando, tú seguirías cargando, seguirías matando la gallina de los huevos de oro. Nosotros tenemos que pensar en reformas que sean progresivas en el tiempo, que tomen en consideración a los diferentes sectores de nuestra sociedad y definitivamente que vinculen el gasto con los ingresos que puedan tener y cómo dotamos de mayor autoridad a la autoridad tributaria para poder ejercer su función. Cerrando, César Dargán, vicepresidente del Conep, el tema del acceso al crédito. Recientemente hemos visto incluso que el Banco de los Dominicanos, el Banco de Reserva ha sido premiado a nivel internacional como el más importante o de mayor crecimiento en República Dominicana. Sin embargo, a nivel de la banca general es más fácil obtener un préstamo para una yipeta que para iniciar un negocio o emprender algún nivel de empresa o construcción. ¿Cómo va el Conep este tema del acceso al crédito? ¿Debe flexibilizarse? ¿Debe modificarse? ¿Cómo lo ves? Es un trabajo conjunto, gobierno, sector privado y los diferentes actores de nuestra sociedad para promover mayor formalización. Cuando hay mayor formalización hay mayor bancarización y entonces más que variar o reenfocar lo que tenemos que tratar es de que todos los dominicanos entiendan cuál es el beneficio de hacerlo. Tú lo sabes, Khalil, porque conoces tu país y lo viajas que aquí todavía hay pueblos donde la gente guarda su dinero ahí en el colchón una motija y con todas las transformaciones legales, locales e internacionales cada vez eso es más difícil pero todavía tenemos altos niveles de nuestra población que no han sido bancarizadas. Entonces cuando nosotros promovemos formalidad, promovemos bancarización, lo que estamos generando esas oportunidades. Lo otro es cómo podemos destinar recursos precisamente con un fin productivo, no solamente orientado al consumo, sino que sea parte de nuestro encadenamiento y yo creo que esa transición se ha venido dando, tenemos retos importantes por delante, pero al final del día lo que queremos es precisamente que todo el mundo sea parte de esto que estamos conmigo. Finalmente, César Largan, ya la pre-campaña se ha abierto y en verdad ahí te voy a... Parecía que estaba hace tiempo, pero... Yo sentía igual, pero formalmente, ¿verdad? Hay teorías que dicen que la política dinamiza la economía, hay otros que dicen que esto la retranca. Me gustaría escuchar en breves palabras la opinión o la expectativa del CONEP en cuanto al comportamiento político en República Dominicana para crear el clima adecuado para la generación de una buena y correcta empresa en nuestro país. Debo decirte, Calil, que no hemos sido ajenos a procesos anteriores y la institución que represento el CONEP ha participado muy de cerca. En esta ocasión, al inicio de la pre-campaña, hace apenas algunas semanas, sostuvimos una reunión con el Pleno de la Junta Central Electoral y entiendo que el cronograma y la aplicación de las fechas está fluyendo y que los partidos políticos están en ese diálogo también con la autoridad. Hay temas que definitivamente tenemos que poner atención y el financiamiento es uno de ellos. Si una novedad trajeron la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos, puede establecer umbrales, límites de hasta dónde gastar dinero. Son límites altísimos todavía al día de hoy. Entonces, mientras esos sean los límites, lo que tenemos que tratar es que la Junta Central Electoral pueda fiscalizar el uso de esos recursos. Porque si no se fiscalizan el uso de los recursos, después nos encontramos con los tantos casos que no son la mayoría, son la excepción, pero nos llaman la atención de cómo recursos ilícitos permean la actividad política. Entonces, si ponemos atención al tema de los recursos, si promovemos que se eleve el debate, un debate sobre la base de propuestas, que se sepa por qué este sí y el otro no, nosotros tendremos un paso de avance importante. Ahora, la aspiración y así se lo decíamos a una misión de observadores en las últimas elecciones, es que las elecciones sean algo normal, que todos acudamos, que gane el que tenga la mayoría y que al otro día el país siga como ha ocurrido en las últimas décadas. Así debe ser. César, hermano, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con César Dargan, quien es vicepresidente del Cone, pero sobre todo un dominicano que practica la decencia y construye desarrollo humano para todo el pueblo dominicano. ¡Llévatelo a Francia! ¡Suscríbete!